Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Solidark Falgu Y hoy os traigo una build Hecha por y para hacha cargada, vale Es puramente física Y bueno, tiene su aquel, vale Porque tenemos que ponernos 3 piezas de Zora Mazdaros Con lo cual conseguimos estirar más aún la artillería, vale Y quitaremos más daño con su ataque final Que es por el que vamos a ir siempre Y la mayoría de los casos De momento es una build hecha para eso, vale Para, ya sabéis, cargar el arma, vale Y lanzar ese ataque Porque es lo que más se usa el hacha cargada Quita una bestialidad de DPS Y siempre vamos a intentar hacer eso, vale Hay otra forma de jugar, vale Hay más formas, esta de atacar con el hacha normal, vale Pero bueno, esta build está hecha para eso Para el ataque este del final del hacha cargada, vale Así que nada, vamos a... Bueno, que se calle usted, señorita Y el dato igual con la trompeta Que me tenéis contento Y así que vamos para allá, vale Vamos a ver la build Tenemos, vale, como arma He elegido la de Razzia Andorada Y bueno, hay otras opciones muy buenas, vale Que es la de Gravelus Acídico Y esta de Razzia Andorada, vale Tiene el mismo ataque las dos Lo que pasa es que esta tiene un poquito más de afinidad Aunque realmente los... A por la afinidad no vamos a ir a 100%, vale Está bien tener un poco Pero tampoco hace falta con el hacha cargada Tener 100% porque no merece la pena Porque los ataques del ataque este final Van a quitar lo mismo, sean críticos o no Así que tampoco merece la pena ir a una build 100% de afinidad Con este arma, vale He elegido esta Que tiene 1044 de ataque El afilado blanco muy largo, muy bueno, vale Afinidad 10% Y ese estado de veneno 420 de veneno, vale Espacios, dos joyas de nivel 2 Y los viales, vial de impacto Que es lo que buscamos en una build física Poco más que decir Del arma, vale Está muy muy bien La pena Que no podemos meterle bonus no elemental Vale, por ese veneno de ahí Pero bueno El ataque es de los más altos del juego En caso de que cojáis el de gravenus acídico Pues lo único que sí podéis meterle Subiría un poco más el ataque, vale Pero bueno, están ahí un poco a la par Y también está lo que tiene bueno Que no tiene el de gravenus Es el afilado Vale, que lo tiene más largo Eso a la larga en el combate Con un arma y con otra Se va a quedar un DPS semejante Así que bueno Podéis elegir entre esta O la de gravenus acídico Ya la que elegís vosotros Si os resulte más fácil conseguir Pues ahí lo hacéis Como yelmo del yelmo de Zora, vale Lo he dicho Tres piezas de Zora El yelmo de Zora Que tiene mejora de balance Eso no lo hagáis mucho caso Las he dejado ahí un poco de lado Son las que me vienen con Zora Pero es que no te viene más con Zora Que tiene tres espacios, vale Una de cuatro, una de dos y una de uno He elegido esto por los espacios Más que otra cosa Que le he metido Si puedo verlo Vale Joya de fuerza y aumento Joya de aumento Y joya de ataque, vale Cotraparda La de tigre espardo, vale Que me da dos puntos de bonus de ataque Un punto de bonus punto débil Y dos espacios Uno de cuatro y otro de uno Y le he metido, vale Joya artillería cuatro Que te da dos espacios para artillería Y joya de ataque Otro puntito de bonus de ataque Vamos con los brazales espaldos también Las dos cosillas de tigre espardo Bonus salud dos Este es el al... No, todos son betas, vale Bonus salud dos Bonus ataque dos Y un espacio de joya de nivel cuatro Que le he metido otra de artillería de nivel dos Ya tendríamos cuatro puntos De artillería Si me parece que... Si, dos, dos y dos Vale, de momento sí Ya tenemos cuatro puntos de artillería, vale Hasta aquí Espina de Zora, vale Antitemblores Bueno Lo dicho, vale No son habilidades muy ofensivas Son todos para evitar temblores Y rugidos Estas cosas Podéis maximizarlo, vale Si, mira Por ejemplo Me ponéis esto Y una vez igual Mejoráis al máximo antirugido Ya tenéis antirugido cinco Y por lo menos Los gritos de los bichos Nos molestaran Pero sería cambiar bastante la build Bueno, tampoco cambiaría mucho Pero bueno Siguimos con esta, vale Espina de Zora Antitemblores uno Joyas de una de cuatro Y otra de tres Que le he metido en ataque saciante, vale Comida gratis según los ataques Y una joya de artillería Me jode que es un espacio de tres Pero es que solo me quedaba ese punto de artillería Ya llevaríamos cinco de artillería Que es el máximo, vale Cinco puntos de artillería Para... Por eso lo de las tres piezas de Zora más daros Para quitar un 50% más de daño En los ataques del ataque final, vale Como vamos a ir a por ese ataque Con cinco puntos de artillería Le quitamos un 50% más de daño O sea, sería la mitad del doble Tres cuartos De daño, vale Y espolón de... De Zora también Con antirugidos Y dos espacios Uno de cuatro Otro de tres Que le he metido joya reparadora Abrandadora Para buenos puntos débil Y experto en herramientas Y joya de aumento Para carga prolongada Cigua guardia en tres Para bloqueo agresivo tres Vale, ya lo tengo directamente maximizado Con la cigua Ahora os explicaré Cuando vayamos a las habilidades Y mando temporal y manto de firmeza Vale, cada uno con sus joyas de experto en herramientas Vale, para que cuando me ponga uno Ya sabéis Pues el otro carga más rápido Y viceversa, vale Y nada, dicho esto Vamos a ver cómo queda Bonus ataque siete Artillería cinco Lo dicho, vale Un 50% más de daño En el ataque final De la hacha cargada Bonus salud tres Bonus punto débil tres Nos subiría la afinidad Vamos a verlo, vale Nos subiría la afinidad Aquí De un 15 Pues un 45 Y si damos En parte blanda Son 65% Lo dicho Vamos a hacer críticos Pero tampoco lo buscamos Así que está muy bien Así Carga prolongada tres Esto estira mucho Esto viene muy bien Para la hacha cargada Vale, porque estira mucho La carga de cuando cargamos El escudo y la espada Pues no dura más tiempo cargados Vale Eso va muy bien Bloqueo agresivo tres A ver Esto lo que hace Que cuando Nos cubrimos con el escudo En el momento exacto Un bloqueo perfecto Vale Llamémoslo En el momento exacto Que el muestro nos va a atacar Nos va a dar un buffo De un 15% más de ataque Vale Nos sube el ataque un 15% Así que esto compensa Vale Si lo hacéis bien Y Vamos Digamos que es como hacer un parry En el Dark Souls Vale Ya sabéis Los que habéis jugado el Dark Souls Ya sabéis de que hablo Pues aquí sería igual Justo en el momento Que te ataque el bicho Le haces un bloqueo Y te da un buffo De un 15% de ataque Esto compensa Vale La La pieza que no podemos poner La joya que no podemos poner De bonus no elemental Lo compensa esta habilidad Y sube un poquito más Vale Un 15% Así que está muy bien La siguiente Lo he dicho Me lo trae el ser Antirugidos Antitemblores Un puntito Y otro puntito Que bueno Algo hará Es lo suyo tenerlo maximizado Vale Para anularlo completamente Pero bueno Algo hará Bonus capacidad Con hacha cargada siempre Para tener un vial más De capacidad En los viales Comida gratis Me gusta mucho Me va muy bien Mejora de balance Lo mismo Me lo da el set Experto en herramientas Que tengo un punto Más los dos de cada manto Pues llego a tres Y ya está chicos Y aquí artillería clave Vale Para subir de Esa artillería De tres a cinco puntos Y lo de comida gratis Clave Vale Me parece que sube Dos puntos más Lo de la comida gratis Pero bueno Necesitaría Tres piezas De Del tigre espardo De acuerdo O tigres Me parece Me parece que son los dos No hace falta que sea pardo Pero no llego Porque evidentemente Solo tengo cinco piezas Y no puedo meterle seis Vale Tres y tres No podría Así que se queda así Vale Así se queda la build Me parece muy muy buena Está muy seguro Que hay alguna más meta Vale Así que lo puedes meter Instigador Estas cositas Pero lo de la artillería Nivel cinco Pues chapa mucho Vale Chapa mucho la build Quita más TPS Pero perdemos habilidades Por esa artillería Nivel cinco Porque si yo le metiera En vez de Zora Le metiera pues De más bichos Vale De Bichos que ya La build Digamos meta Que suelo usar siempre Pues tendría más espacio Vale Para meterle ahí Para meterle ahí Buenas Buenas habilidades Como estigador Etc Pero bueno Está muy bien Vale Porque vamos a ir por ese ataque Entonces necesitamos Artillería de nivel cinco Vamos a quitar mucho Una bestialidad Así que Esta build me gusta mucho Está muy bien Para hacha cargada Y poco más chicos Aquí Hasta aquí Hemos llegado Hola build Pues nada Si os ha gustado el vídeo Dadle like Compartidlo si queréis Suscribidlo si queréis Y venga chicos Pasad un buen día Chao